Música 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 Y de espera solo nada Yo soy el vaso A esos putos criminales Comienza el leyes Pa' comparte sus vitales Yo aquí te pienso lo que el vaso Y Mario por tal vez me lo sale Así que el vago conmigo más fuerte Dime quién, quién entiere Que mi barrio sigue el cuerpo Que las drogas lo alimentan Que ella vive por él Continúan los delitos En el bar de mala muerte Un revólver lo echaremos a la suerte Tengo demoní, tengo el poder No donaré ninguno Yo si me quiero enriquecer Suerto con suerte cien Grandes y franeras mías Ladrones de corbana Lo más alto de la categoría El mando se me otorga Cometo mis peligros Impune Sin cargos de mí Contra menos juicios Su profesión y oficio Serán mi beneficio Lucro de sacrificio Para llenarme los hijos ¡Fuego al Estado! ¡De corrupción! O lo menos O lo menos ¿Más ganas de gas? Lágrimas terroricao ¡Fuego al Estado! ¡De corrupción! O lo menos O lo menos Máscaras de gas, macrimas terroricao Máscaras de gas, macrimas terroricao Máscaras de gas, macrimas terroricao Contra el gobierno Hijo de puta Contra el gobierno Fuck you